Muy buenas, en esta ocasión vamos a estar haciendo las figuras 16, 17 y 18 de la página 168, problema 4.2 del libro Dibujo en Ingeniería y Comunicación Gráfica. Recordemos que vamos a tomar cada cuadrito como una unidad y vamos a empezar con la figura 16, la cual la vamos a empezar desde una vista frontal. Entonces vamos a la vista frontal, vamos a agarrar polilíneas y vamos a empezar a hacerla, vamos a activar el modo ortogonal que se me estaba olvidando, vamos a hacer 1, me quedo muy chiquito y se me cortó la polilínea por eso, vamos a hacer 1, 3, 4, 3, 1, 4. 1, 2, 3, 4, 6 y cerramos. Ahora lo que vamos a hacer es extruirla y la vamos a extruir en 4. Vamos a una vista en CD para que vean como quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es extruirla. Y ahora vamos a hacer una vista derecha para hacer el triángulo que está dentro de la figura que tiene una altura de 2 y una anchura de 4. Lo que vamos a hacer es extruir en 4. vamos a una vista en cd para moverlo lo moví mal y así nos quedaría vamos a darle vamos a darle una vista conceptual para que se vea mejor y vamos a darle unión y vamos a mostrar las vistas rápidamente vamos a poner superior frontal y derecha ahora vamos a hacer la figura 17 y vamos a empezar desde una vista derecha para hacer el triángulo que está ahí vamos a poner una línea de referencia nada más vamos a cerrar el triángulo que les digo vamos que va a tener una altura de 4 también 4 la altura y lo vamos a cerrar acá vamos a excluir en 4 también y ahora vamos a hacer las otras piecitas que la podemos hacer de la siguiente forma que es qué es qué es qué es vamos a poner aquí 2 y la vamos a cerrar aquí con esta puntita acá y la cerramos otra vez aquí y nada más vamos a extruir en 1 y para la última la vamos a hacer de este lado ya que es más predecible más fácil de hacer porque es un rectángulo vamos a hacer de 4 bueno es como un cuadrado y luego vamos a hacer 4 cerramos y lo extruimos en 1 vamos a una vista en C y nada más queda acomodar las piezas lo vamos a acomodar de este lado para que quede como calineado primero vamos a mover estas dos de acá que ya están acomodadas vamos a mover ahora esta ahorita las acomodamos correctamente y ya que están juntas las desplazamos correctamente que sería me confundí vamos a desplazarlas de esta forma de esta punta y mi línea yo no voy a usar mi línea aquí está ahora vamos a ver si nos quedó alineado vamos a una vista en C ya está en la vista en C vamos a una vista frontal sí, sí, sí está alineado y nada más vamos a darle unión vamos a ver como se ve en una vista conceptual y vamos a mostrar las vistas vamos a cliquearle y le vamos a dar en aislar objeto vamos a darle en superior vamos a darle en una vista front y en una vista derecha ahora vamos a ir con la siguiente figura que es la 18 la cual vamos a empezar desde una vista frontal al parecer a ver si me veo de nuevo sí, desde una vista frontal se ve bien vamos a hacer una línea aquí de referencia y wow y dónde está mi ah, no terminó de aislar el objeto por eso no me salía ya me había asustado creer que se me había ido al infinito y vamos a empezar con 1 1 son 3 4 3 1 1 y cerramos luego esto lo vamos a extruir en 4 vamos a una vista en C así nos queda y vamos a hacer ahora los triangulitos que están como calculados vamos a hacer uno aquí y vamos a poner derecha y vamos a empezar con que son 4 en un lado 4 arriba 1 aquí y aquí tenemos que cerrar vamos a poner aquí 1 donde comenzamos y lo vamos a hacer lo vamos a cerrar y para que no haya confusiones vamos a hacer toda la figura de nuevo vamos a remarcar por así decirlo y ya y esta que es la completa la vamos a extruir en 1 ahorita que lo desplacemos vamos a ver que es lo que nos sobra es todo esto vamos a borrar luego borra esa línea vamos a una vista de isométrica en C donde ha quedado nuestra figura ha quedado aquí y lo vamos a poner por acá ahora vamos a colocarla bien porque la coloqué pésimo ahí está y ahora nada más vamos a copiar y pegarlo en la otra vamos a verlo desde acá bueno lo copié horrible pero bueno nada más lo movemos vamos a una vista conceptual para que se vea mejor vamos a moverlo un poco aquí para que puedan ver ahí se me congeló la la computadora ahí está entonces ahora vamos a darle unión además le unimos vamos a quitar esta línea y vamos a mostrar las vistas de esta pieza vamos a dar aquí le vamos a dar a editar objeto vamos a una vista superior una vista front una vista derecha y eso sería todo por el video de hoy suscríbanse darle like y sigan viendo la serie la serie y la serie la serie la serie Gracias.